hola hola gente que tal como están espero que se encuentren super bien el de hoy hoy vamos para The Craft hoy vamos a la revisión técnica de la moto es la primera vez que voy con las dos motos que he tenido esta es la primera vez que voy así que vamos a ver como nos va les voy a dar unos pequeños consejos o bueno cosas que yo hice antes de venir a sacar la cita para la revisión tal vez le puedan servir como yo que la primera vez y vamos a ver como nos va entonces empezamos con el vídeo ok bueno empezando lo más importante es que la moto encienda normal a la primera sin ningún problema eso es la principal verdad que todo le funcione bien que ande la cadena bien lubricada que ande la cadena en buen estado que no se le sape verdad de camino las llantas el estado de las llantas yo tuve que ir a cambiarlo como ustedes vieron la vez pasada cambié la llanta delantera y este el kit de piñones y la cadena porque porque ya ya estaban para cambio y yo sabía que ya me tocaba la revisión entonces para evitar que me dijeran algo por eso mejor lo cambiamos de una vez después las luces más que todas las luces funcionen luz alta la direccional el de adelante y atrás este las luces de stop la tanto del freno delantero como el freno trasero y este el pito verdad el pito este pito verdad ok después hacerle un ya bueno hacerle no llevarla a un taller a que le haga una revisión pues preventivo para ver cómo está la moto que le digan y si algo está bien si algo está mal si necesita cambiarle algo etcétera etcétera eso madre es básico no se no la lleva la corral no sé lo mínimo y si hay que hacerle algo se lo hagas y listo punto así se salva de cualquier cosa que le vayan a decir en este en lectura de lo primordial verdad llevar todos los papeles de la moto la licencia la cédula y listo no sé si lo piden como digo la primera vez que voy así que mejor de traerse todo obviamente hay que andarlo siempre entonces nada pues y de creo que nada más eso es como lo primordial que yo creo que van a revisar obviamente ya se decide que la moto ha hecho humo y todo eso ya eso es porque la moto algo tiene mal está quemando aceite tiene alguna fuga no sé no sé mecánico así que no les puedo decir pero de mejor sienten sus motos tienen algo y mejor que en la montañera antes de porque fijo de que les va a salir y aparte de que no está bien y nada más entonces los dejo por aquí ya cuando vayamos llegando los vuelvo a ver así que vamos a ver cómo nos va nos vemos en un segundo para la revisión sólo pasar para la revisión sólo pasar allá ok muchas gracias bueno ya llegamos gente línea 5 me dijeron línea sigue ser allá bueno el primero que hay que hacer es pagar de una vez si me hago línea 5 entonces es esta ok lo primero es pagar así que y no toca esperar ahora este viene al de la bolita me cobraron 5.300 así que eso es lo que le va a tocar pagar los que en el moto cualquier moto y bueno y bueno ahí los veo ahorita que si me pasen mucho mucho más tarde bueno me acaban de decir que la moto no se en fila yo ahí esperando como un golito pero bueno y bueno nos vamos a hacer un par de y bueno y bueno y bueno y bueno como se va a aromar ese guardabarros eso si mas hay que armarse paciencia aquí porque duró un poquito es comprensible hay que esperar que revisen todo bien y toda la madre bueno pues como nosotros frío no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, creo que pasamos bien, no me dijeron nada. Realmente la moto está bien, o sea, no. No, no, no. Entonces, lo que sí viene fue sin el cajón, porque no sé si con el cajón se ponen en varas, digamos, por el tamaño que se supone que ya sale la moto. Entonces, no sé, ahí sí les quedo mal con el dato si pueden traer una moto con el cajón o no. Porque antes en Ritevesi se ponen en varas con el cajón, porque ya decían que se salía el tamaño de las dimensiones de la moto. Entonces, no sé, no sé, así que sonreí si querían saber ese dato. Y ahora vamos a esperar aquí a ver qué nos dicen qué pasa, supongo que van a revisar las llantas y todas ahora. Así que nos vemos en un segundito. La paga un neutro en primera. 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 Creo que sí es de gases más. ¡Suscríbete al canal! ¿Por aquí o...? ¿Por aquí o...? ¿Tú se la paga por acá o...? ¿Sí? ¿Esa es gasolina o ve, dicen? Sí, dicen. O tal vez no, tal vez sí que dejarla allá y luego traerla. Llega Navidad y yo... Listo. Muchas gracias. ¡Sí! Pasamos... Facilito. Bueno, llegamos. Llegamos al final. Se cumplió la meta, todo bien, todo correcto. No pasó nada. No hay nada que digo aquí. ¡Tu, tu, 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 tu! Pero hay que pensar que dice... Ah, bueno. Empezaron una hora por la matrícula porque este... Un toque de... Descoloría. No jodas. Pero bueno. No pasó nada. No hay que hacer. Y bueno, gente. Por aquí vamos a ir vetando el... ¡Ay, madre! El medio... No esta semana. Bueno, sí, esta semana, la verdad. Eh... Sobre Decram. Sobre la revisión. No fue bien. Solo una falta leve. Como vieron ahí por... Por tener la placa chocada, weón. Por tenerla descolorida. Pero... Nada que hacer ahí ya. No voy a pintar la placa, madre. No voy a ir a sacar otra. Así que... Este... Sin más que agregar... ¡Ay, madre! Con un toquecito. Ya regresamos. Después de esta pausa técnica. Si no se me cae, se lo hace. Ahora sí. Y bueno, como les decía. Una falta leve. Por tener la placa ahí... Enchocada. Por el choque. Como saben. Así que... No, nada que hacer, hermano. O sea, ya ahí... No voy a poner yo a pintar la placa. Para sacar otra placa. Más solo por eso. Entonces... Espero que les sirva. Al final... No... No veo que hagan como... Prueba de sonido. Eh... No sé si se ponen en barras por el cajón. Para los que andan en la moto con el cajón. Así que les quedo mal con ese dato. Pero... En conclusión, hermano. Nos fue bien. Pasamos. Estamos bien. Me la dieron por un año. Pueden que se la den por un año. Por dos años. No sé si por la falta leve. Me la dieron solo por eso. Por un año. Así que... Dino nada que hacer. Pero bueno. En fin. Nos fue bien. Estamos bien. Pasamos. Y... Eso es lo importante. Así que... Como siempre, gente. Espero que les haya gustado. Eh... Sé que es un video un poquito... Pues... No sé. Aburrido. Tal vez algo que... Que no sea interesante. Pero... A alguno le puede servir. Como siempre les digo. Hago los videos para que tal vez a alguno le sirva. Alguno que no sepa. Como yo. Que era la primera vez. Así que... Sin más. Ahí les dejo mis redes sociales. Instagram. Tik Tok. Y la paginilla Facebook. Por si quieren irme a seguir. Y nos vemos en un próximo videito. Gente. Se cuidan. Chao. Chao. Chaito.